La naturaleza es tan diversa y magnífica, que podemos contemplar millones de especies con diferencias tan grandes que la biodiversidad es muy amplia, desde su conformación física, sus atributos que le permiten sobrevivir, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos tienen algo que los vuelve únicos, pero hay patrones que se cumplen, aun cuando dos especies sean completamente diferentes, estos pueden tener una apariencia similar, existen muchos casos, uno de ellos es un pequeño mamífero que al verlos parecen ratones, desde su conformación, su tamaño y la presencia de una cola alargada y lampiña, pero están muy lejos de ser roedores y más cercanos a los elefantes, cosa que es muy contradictoria, pero así sucede, estas son las musarañas y en esta ocasión veremos a la musaraña elefante de peters, así comencemos y si aún no te suscribes hazlo y activa la campanita, con esto estarás pendiente de nuevos videos y animales que seguro nunca habrás conocido. estos mamíferos son endémicos de áfrica, pero solo se encuentran en el país de tanzania, el cual se posiciona al oeste del continente en su porción central, estando en porciones fragmentadas en bosques montañosos de tierras bajas, lugares que se encuentran aislados entre sí y algo separados por kilómetros, estando en una altitud del nivel del mar hasta 2300 metros sobre este, estos son un orden biológico diferente a los roedores, las hembras tienen un ciclo menstrual con patas largas y un hocico alargado. estos son mamíferos que se caracterizan por ser de pequeño tamaño, pero entre las musarañas hay clasificaciones y una de ellas es que tan grandes son, esta en particular se engloba en las grandes, llega a medir hasta 31 centímetros de la punta de la nariz hasta la base de la cola, mientras que su prolongación en la región caudal, es decir su cola, llega a medir unos 25 centímetros, mientras que su peso está acorde a sus dimensiones, llegando a pesar entre 350 a 600 gramos. tienen un pelaje muy vistoso, ya que estos en la región de la cabeza y parte de las patas delanteras y su pecho, es de un color marrón rojizo, mientras que carecen de pelo alrededor de sus ojos, creando un borde rosado alrededor de estos, mientras que su parte posterior es de un negro brillante, teniendo un contraste muy llamativo, que los hace resaltar, mientras que su cola también resalta al carecer de pelo en esta región y tener un tono rosado. aparte de su color lo que los hace resaltar, sus cabezas también podrán monopolizar tu mirada, esto se da porque su hocico son muy prolongados, sobre todo en la parte superior, el cual se asemeja a la trompa de un elefante, de ahí mi querido amigo que se le nombre como musaraña elefante, ya que esta porción concuerda mucho al mamífero más grande de la tierra, la cual tiene mucha movilidad, albergando algo que los vuelve únicos, ya que tienen cánidos alargados, sus orejas son circulares, carente de pelo, por lo que se ven rosadas y del mismo tamaño que sus ojos, esto les otorga una apariencia similar a los roedores como los ratones y las ratas. sus cuerpos son cilíndricos y algo rechonchos, con una cola delgada y carente de pelo, teniendo este singular perfil de roedor, por lo que cualquiera puede asociarlo con ellos, pero esto mi querido amigo es meramente una apariencia convergente, mientras que sus patas, sobre todo las traseras son alargadas, las cuales están soportadas por 4 dígitos en las patas delanteras y 5 en las traseras, en donde tienen unas garras alargadas para el tamaño de sus dedos que son curvas. su dimorfismo sexual se repite en algunos mamíferos, es decir solo el tamaño es la diferencia marcada que le permite identificarlos, siendo los machos más grandes, además de este método uno puede identificarlo viendo sus órganos reproductores, pero es necesario manipularlos. son mamíferos diurnos que se les ve moviéndose constantemente, esto se da porque son animales sumamente nerviosos y todo el tiempo están alerta de cualquier peligro, debido a que no son animales sociales y esto los convierte en especímenes más vulnerables, pero aun con esto llegan a formar pequeñas congregaciones, sobre todo las que son familiares, que se ven más activas durante la noche, esto se da por 2 motivos particulares, las noches les permite moverse con mucha más soltura, ya que muchos depredadores se encuentran descansando y la segunda es por el calor, esta es una región que aumenta su temperatura en gran parte del día, a lo largo del año, pero las noches desciende y se vuelve mucho más tolerable, esto no quiere decir que no tengan actividad en el día, pero si es menor, ya que pasan el mayor tiempo en un nido de hojarasca, en los suelos del bosque ocultándose, pero si llegan a ser territoriales, sobre todo los machos con otros de su mismo género sexual, presentan rangos en sus territorios, estos llegan a interponerse con los de sus vecinos, los cuales al ser algo grandes, es difícil que se topen los unos con los otros, no se ha estipulado un espacio con números. su principal sentido es el oído y el que le permite sobrevivir, aunque no se comunican con frecuencia, por lo que sus oídos son más para detectar perturbaciones del exterior, también su olfato está muy optimizado, ya que con él encuentran su comida y les ayuda a detectar las marcas de otros congéneres, cuando se topan con otros, estos hacen resonancias al golpear el suelo con sus patas traseras, con el fin de intimidar, siendo la vista también importante, aun cuando casi no hagan sonidos. estos pequeños animales son principalmente insectívoros, donde dedican gran parte de su tiempo moviendo la hojarasca del suelo con sus trompas con el fin de encontrar su alimento, desenterrándolos y sujetándolos con sus lenguas relativamente largas, para lanzar estas sus presas y después comérselas, siendo su principal presas hormigas y termitas, pero todos los invertebrados de un menor tamaño son posiblemente su alimento, lombrices, arácnidos y demás. a pesar de lo que uno pueda pensar con la idea de compararlos con los roedores, estos son monógamos, pero estos tienen un vínculo débil, ya que interactúan muy poco y solo se centra en la reproducción, a lo largo de su territorio cuentan con 10 nidos en promedio, que van rotando conforme se desplazan, no tienen una época de reproducción, de hecho las hembras pasan por un ciclo menstrual, muy similar a otros primates, haciendo que ellas tengan un sangrado si no hay una implantación del embrión, lo que ocurre mensualmente, siendo una condición que es muy rara en los animales, ya después de reproducirse el macho regresa a sus hábitos solitarios, mientras la hembra está por su cuenta. tienen una gestación de 42 días, donde la madre utilizará algunos de sus nidos para dar a luz una camada de 1 a 2 crías, en raras ocasiones llegan a 3 o 4, donde las crías nacen ya desarrolladas, otra condición que los difiere mucho de la mayoría de los roedores, las cuales se alimentan de la leche materna por 15 días, momento en el que ocurre el destete de ellas, pero no solo le dan leche, también recurren a proporcionarles un puré predigerido de insectos, pero aun pasan 3 a 4 semanas con la madre, esta no pasa mucho tiempo con ellas, ya que las deja en su nido y sale para comer, mientras ellos se entretienen explorando su entorno y comenzaran a aprender a comer diferentes artrópodos, siendo independientes y entrando a la madurez sexual a los 41 a 46 días de nacidos. su promedio de vida en estado silvestre es comparado con otras musarañas elefantes cercanas a ellos, llegando a vivir unos 5 años, teniendo muchos depredadores, los más comunes son serpientes y aves rapaces, pero todos los depredadores de un mayor tamaño que estén cercanos a sus zonas los cazaran, por lo que ellos se defienden huyendo al detectar un peligro y buscar un lugar seguro, muchas veces funciona y en otras no, por lo que siempre están alerta de cualquier peligro, también es buscado por poblaciones humanas locales para consumirlos, mientras que en cautiverio llegan a vivir 11 años, esto se da porque el estrés de huir de los depredadores les cobra mucho en su expectativa de vida, siendo una especie que recientemente se ha comenzado a criar en cautiverio con mucho éxito y estando presente en muchos zoológicos alrededor del mundo. esta especie se le coloca como vulnerable a preocupación menor, esto se da ya que anteriormente se encontraban muy limitados y fragmentados, pero con el paso del tiempo han mejorado su población, aún sigue disminuyendo pero se ha vuelto más lento este evento, esto se da por la severa deforestación que sufrió su lugar para la transformación de su entorno en campos de cultivo, así como la utilización de pesticidas que acaban con una alta población de insectos, esto provoca que no tengan que comer o se intoxiquen al consumir su alimento y provocarles la muerte, pero al definir áreas protegidas estos han tenido una pequeña ayuda, aún con esto es necesario tomar medidas y comenzar a reproducirlos y liberar poblaciones para que su estatus no se vea tan comprometido. su rol en el ecosistema es la de ser alimento de otros animales y controlar la población de insectos, esto puede llegar a ser de gran ayuda para los agricultores, ya que pueden cuidar sus cultivos de forma natural, además al mover la tierra y las hojarascas, permite que la tierra se aire, sumado a movilizar los nutrientes de la tierra uniformemente, provocando que su presencia sea un sinónimo muy bueno de salud en donde se localizan. un animal que su morfología es muy parecida a los roedores, pero dista mucho de ellos, pequeños animales que su labor ayuda enormemente a su ecosistema y que muchos descartan por ser de pequeño tamaño, y otro ejemplo más, de que en el planeta la biodiversidad es tan variable que se vuelve maravillosa, eso es la mozaraña elefante de Peters. Atento todo el mundo, aquí el sargento Marcus Fenix, para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales, llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando, no hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión nene, porque va a ser mucho calor, que detalle, delta fuera. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!